Muy buenas tardes con todos y todas, siendo las doce del día siete de agosto del año dos mil veinticuatro ante el cuarto juzgado penal colegiado, así que continúa con la audiencia de juzgamiento en el expediente asignado con el número noventa y uno y en dos mil catorce, seguida contra el los acusados de Gordio Santos Guerrero y otro por el delito de colusión agravada y otro sin agravio del estado. Señorita especialista, por favor, nos informa quiénes son los sujetos procesales que aún no han concurrido. Doctora, buenos días, señora directora de debates. Para precisar que con respecto de las defensas se encuentran completas, solamente indicar, doctora, que por el día de hoy el doctor Nils Torres Castillo está apoyando en la defensa del señor Demetrio Vallejo Hidalgo. Asimismo, la doctora Margot Cusihuaman está apoyando en la defensa de los patrocinados del doctor Abel Rodríguez Pérez, que serían el señor Luis Pizán Estrada, la señora Maritza Emperatriz Briones, el señor Alberto Cieza Rojas, doctora. Con relación de los acusados, doctora, aún no han ingresado a audiencia el señor José Vallejos Hidalgo, el señor Roberto Aliaga Díaz, el señor Vidal Hanampa Quispe, la señora Maritza Emperatriz Viriones, y respecto del establecimiento, doctora, se está coordinando. Bien, en el establecimiento penitenciario, me dice que ya. Por favor, el doctor Luis Torres, para que el registro respectivo nos indica que usted está apoyando en la defensa del señor Vallejo Hidalgo. Sí, muy buenos días, señora magistrada. Sí, efectivamente, estoy apoyando a mi colega de profesor público José Manuel Chávez Luna, por su patrocinado José Demetrio Vallejo Hidalgo. Muchas gracias. Igual, la doctora Cusihuamán, por favor, para que nos precise. Buenos días, señores magistrados presentes. Así es, también estoy en esta oportunidad apoyando al defensor público, Abel Rodríguez, en caso de sus patrocinados, Isan Estrada Luis, Maritza Emperatriz Viones, y Alberto Cieza Rojas. Muchas gracias. La defensa del señor José Vallejo Hidalgo. Señor magistrado, si bien es cierto, aún no ingresa, pero por intermedio de mi colega estamos tratando de comunicarnos con el acosado para que ingrese. Ya, por favor. Entre tanto, usted lo representa y al momento que ingresa, comunica en plataforma porque el señor especialista toma cuenta de, anota de las personas que no han comunicado ocurrido para los sin arrepentido. Bien. Igual, la defensa de Hanan Paquíspe. La defensa de Hanan Paquíspe. Buenas tardes. Señorita especialista, ¿me indica quién es la defensa? Debido a Hanan Paquíspe. Su audio, doctor Cornejo. Su audio, doctor Ubaldi. No se le escucha. No se le escucha, doctor. No lo escuchamos, doctor. No se le escucha. No se le escucha. Vuelva a ingresar, salga y vuelve a ingresar, por favor. No se le escucha. No se le escucha. No se le escucha. No se le escucha. A ver, señor especialista, ¿se comunica con la defensa? Por favor. Sí, doctora. Gracias. Hola, doctora, buenos días. Buenos días, doctor Ubaldo. ¿Usted es la defensa del señor? Mi doctor Juan Paquete. Me acaba de comunicar con... Disculpe, doctora, me acaba de comunicar con mi patrocinado y en este momento está tratando de ingresar. Bien, doctor, usted lo represente. Cuando se ingresa, por favor, simplemente que envíe un mensaje en la plataforma virtual. Perfecto, doctora. No hay que pasarle un mensaje. Muy bien, le agradezco. También se advierte que ya se conectó en el establecimiento penitenciario y se encuentra el acusado Gregorio Santos Guerrero. Para efecto de registro, su nombre, por favor. Gregorio Santos Guerrero, DNI 27745461. Buenos días, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, continuamos con la audiencia. ¿Habrá ingresado el testigo, doctora? Sí, doctora, ya ingresó al testigo. Asimismo, doctora, se acaba de conectar el señor Vidal Hanan Paquíspe. Ya, muchas gracias, señor Vidal Hanan. Buen día. Apaga su micrófono, por favor. Buen día, doctora, muchas gracias. Y trae su asistencia. Gracias. Bien. El señor Johan Sabana, muy buenas tardes. Vamos a continuar con su declaración. Señor fiscal, puede contestar, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, director de debate. Buenas tardes. En la sesión anterior, señor Johan Zavala, para entrar un poco en contexto de lo que usted declaró, nos indicó que, en todo caso, nos precisó que el señor Lenin Temoche era la persona que realizó el llenado de los recibos o talonarios que se fueron visualizados en audiencia. Además de indicar que esta persona era la encargada de manejar el dinero respecto al consorcio de ingeniería, conforme a los talonarios. En ese sentido, ¿qué otras personas tenían conocimiento de estas funciones que realizaba el señor Lenin Temoche respecto al manejo de dinero y los talonarios? Ok. La pregunta estaba relacionada en la época de las operaciones que se tuvo en la época de operaciones que se tuvo en Cajamarca. Ahora, ¿quién manejaba los talonarios para que rindan las cuentas de las cajas chicas que se le emitía a Cajamarca? Era el señor Edi Lenin Temoche Paiva, quien fue contratado por el señor Wilson Vallejo Díaz. La pregunta estaba relacionada a qué personas conocían las funciones que realizaba el señor Lenin Temoche, a lo que usted nos ha manifestado, manejo de talonarios y quién manejaba el dinero o caja chica, como usted lo ha indicado. Bueno, conocí a mi persona, el señor Wilson Vallejo Díaz, y también conocí a la señora Christy Varadlangle, que es a quienes se les daba cuenta de los gastos que se tenían en Cajamarca. Muy bien. Ahora bien, usted nos ha ido relatando varios videos que ha ido entregando al Ministerio Público. Nos ha indicado en la audiencia anterior que había un video que se llamaba o se lo denominaba El Jarrón Azul. ¿Nos podría, en esta oportunidad, precisar de qué trataba este video que nos indicó que era El Jarrón Azul? Efectivamente. Uno de los CDs que entregué a la Fiscalía fue la grabación, el CD que le coloqué El Jarrón Azul, y contiene la grabación de la entrega de dinero que le realicé al señor Fuad Samangraja en las oficinas de asesoría legal en Pro Región Cajamarca. Este video contiene desde el momento en que yo parto en el descanso de la escalera del segundo piso, en donde quien me apoya a colocar el celular bien es el señor Carlos Pinto Fuentes, y contiene toda la grabación desde el descanso del segundo piso de la escalera hasta las oficinas de asesoría legal que queda en el segundo piso, al fondo, a la izquierda, ¿no? Asesoría legal. Y ahí es donde yo toco la puerta para poder ingresar. El señor Fuad Samangraja me ve y me dice, ah, hola, ¿qué tal? Él hace una demanda de pararse, ¿no?, de recibirme, y contiene toda la grabación. Está ahí el escritorio, porque es una oficina unipersonal donde él solo trabajaba. Está el escritorio, la CV se puede apreciar todo el tema del mueble que tiene a un costado. No, qué chico, amigo. Y la fuerza como yo... Un momento, señor testigo, por favor. La directora de debate, por favor, para que cierran los micrófonos. Ah, por favor. El señor Víctor Manuel, gracias. Continúe, por favor, señor. Ok. Entonces, ahí contiene en el video, está una pequeña toma desde el momento que yo parto, donde se puede apreciar el cuerpo de Carlos Pinto, con quien me arregla el celular. Está todo el corredor de las oficinas del segundo piso de ProRegión. La oficina de Fuad Samangraja, que era asesoría legal en ProRegión. Está la imagen de Fuad Samangraja, está mi voz, que yo he sido quien ha grabado, ¿no? Ese es lo que contiene el video y la entrega del dinero que, lógicamente, se aprecia ahí. Señor Johan Zavala, ¿usted podría identificar a la persona que aparece en el video, que entregó en la fiscalía? Claro, efectivamente. Ese señor Fuad Samangraja. ¿Por qué podría usted identificar al señor Samangraja en ese video? Yo he conocido, lo he conocido. Yo lo he visitado en más de 20 ocasiones a su oficina, porque coordinábamos todo el tema de las observaciones, del levantamiento de consultas, de todos los procesos. Era un ida y vuelta de información, ¿no? Y la información iba en base a través del teléfono y de correos electrónicos. Para ello, el teléfono que yo manejaba es el 94-78-77-772 y los correos electrónicos que yo contenía en ese momento para poder manejar el hilo de comunicaciones era el de Zavala2020 arroba hotmail.com y el de CaxamarcaPro arroba hotmail.com. Y su correo de Fuad Samangraja era fzaman arroba hotmail.com. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar? Porque lo conozco. En varias oportunidades yo he tenido intercambio comunicacional con él. Él es una persona alta, tez blanca, pelo pequeño, medio canoso. No, es ojos claros, no, no es de la zona. Se puede distinguir que es una persona que viene de la capital, no, es bien portado. Entonces, ahí podemos distinguir incluso aparte de su rostro y todo ello, ¿no? Él estaba con camisa manga larga, si mal no me equivoco, eran blancas, con pullover, ¿no? Cuando él, que es el pullover que él hace, le demanda de levantárselo para que guarde el dinero cuando yo se lo entregué. Y bueno, es de la forma, ese es lo que contiene el video en sí. Está la oficina, el escritorio. ¿Dónde se produce esa grabación? ¿En qué oficina? En la oficina de asesoría legal de ProRegión, en Cajamarca. ¿Con quiénes, o en otras palabras, usted cuando lo iba a visitar al señor Saman Graham, a sus oficinas en asesoría legal, como usted lo ha indicado, cuando se iba, usted advirtió si es que trabajaba solo o trabajaba con otras personas dentro de su oficina, en asesoría legal? Así es, él trabajaba solo. ¿Usted con qué logra grabar al señor Saman Graham este video que entrega al Ministerio Público? Con el celular del señor Carlos Pinto Fuentes, quien me apoya en prestármelo y quien me apoya también en poderlo acomodar en el momento de que hago la grabación. También, quien tiene conocimiento de la grabación es el señor Wilson Vallejo Díaz, porque se le comunicó a él, ¿no? Y aparte de ello, digamos lo que la grabación, cuando se le comunica a Wilson Vallejo Díaz, él la siente que se grabe, ¿no? Porque ya había un tema de que ya estaban dudando de la forma de actuar de Fuasa Mangraja, ¿no? Con parte. ¿Cuándo fue esa grabación? La grabación fue el 8 de agosto del 2012. ¿Cómo es que usted obtiene esa grabación? Porque ha indicado que fue del celular del señor Carlos Pinto. La grabación se hizo con el celular del señor Carlos Pinto, quien después, cuando regresamos a las oficinas de vía de evitamiento, él me lo pasa, él me lo transfiere en la grabación del celular. Yo lo guardo automáticamente en mi computadora, en mi laptop, ¿no? Y luego lo grabo en un CD. Nos ha llegado, bueno, en particular me ha llamado la atención de que usted le haya llamado, como se encuentra usted en la cadena de custodia, Jarrón Azul. ¿Por qué usted le nombra Jarrón Azul a este video? Jarrón Azul es porque hubo un amigo mexicano que me explicó de un libro que él había leído, Jarrón Azul, y que México, ¿no? Y que era un libro que me lo recomendaba, que lo busque, para poderlo leer, que en medidas, cuando uno tiene problemas, nos daban ciertos mensajes que podamos aplicarlo en nuestra vida diaria. ¿Cuánto fue el dinero que entregó al señor Saman Graham? Fue 5.000 soles en billetes de 100 soles, 50 billetes de 100 soles, 5.000 soles en total. ¿En billetes de 100 soles todos los billetes? Así es. ¿Qué pasó cuando le entrega usted el dinero? A ver, yo llego a la oficina y toco la puerta, ¿no? Y él, ah, hola, me dice, pasa, pasa, ¿no? Y ahí me comienza a hablar primero de las observaciones, que tenía una empresa bien ladilla, que paraba observándole, haciéndole consultas, y que quería coordinar conmigo para ver cómo levantábamos las consultas, ¿no? Y le digo, pero pásamela, ¿no? Pásamelas a correo, yo las veo y las coordino con Wilson, y si tienen que irse hasta la parte técnica de las empresas, pues ya Wilson coordina con la parte técnica. Y luego me habla de los hospitales, ¿no? Que ella también tiene listo el tema de los hospitales, y en donde he ido, me pongo medio dudoso, ¿no? Porque yo le dije, ¿y quién te ha hablado de los hospitales? Entonces, y él me dice, no, pero yo ya tengo empresas, incluso en Lima, que ya estamos viendo, estoy viendo todo el día para lanzar los hospitales. Pero a mí no me han dicho que lance los hospitales, le digo, ¿no? Entonces, a mí, Wilson, lo que me ha hecho es que lo mantenga, en la congeladora hasta el próximo año. Y yo le digo, ¿y tú te has comunicado con Wilson? Y él me dice, que sí, claro, yo me he comunicado con Wilson, y ahí hace una demanda de hacer un recordatorio, y ahí menciona, hace dos semanas, o algo así, menciona con un tiempo determinado, ¿no? Y lógicamente que era una mentira, porque yo me coordinaba permanentemente todos los días con Wilson. entonces, ahí es por eso, ya había el tema de desconfianza en Fuad, ¿no? Y de que ya estaba haciendo las cosas por su propio lado, ¿no? Y como, y Wilson, por eso es que asintió la grabación. Ahora, cuando yo le doy el dinero a Fuad a Samangraha, él se queda sorprendido y dice, uy, con esto no me alcanzan para pagar la deuda. Ese es lo que me menciona, ¿no? Y luego lo único que le digo, eso es lo que me han dado para darte. Para que nos precise de quién era ese dinero, ¿a quién le correspondía esos cinco mil soles que entregó usted al señor Samangraha? Esos cinco mil soles me los entregó el señor Wilson Vallejos Díaz. ¿Cuál fue el motivo por el cual usted entrega esos cinco mil soles? Eran parte de los pagos de las coimas por el hospital de Jaén, que era el más alto de los ochenta millones. Usted ha señalado en este momento que durante la conversación con el señor Samangraha, cuando se logra hacer el video, hablan de los hospitales. Efectivamente. En la que se dice que ya los había convocado. No, ya estaba preparando. Ya estaba preparando. Estaba preparando. ¿Qué es lo que pasa? Como yo mencioné en mis anteriores declaraciones, ¿no? La información privilegiada que tenía Wilson de parte del presidente regional era de los hospitales, ¿no? Esa era la información privilegiada que él personalmente le dio en la reunión que yo mencioné que yo llevé a Wilson a la casa o donde vivía el señor Verón Santos. Era de cinco hospitales. Era Cajabamba, era Jaén, Bambamarca, Cuterbo, y Bambamarca, Jaén, Bambamarca, Cajabamba, Cuterbo, y San Ignacio. Ya, pero veamos. De esos hospitales que usted ha hecho referencia, de los que se estaban preparando, y respecto a estos, este dinero que entrega, ¿a cuál de los hospitales se estaba refiriendo? Ya a los hospitales que se venían a posteriori, ¿no? Por ejemplo, los de Cuterbo, los de, los que estaban todavía, los que se permanecían, tenían que permanecer en congeladora, los de Bambamarca, que eran a posteriori, porque los que ya se había licitado era el de Cajabamba y estaban en el proceso de licitación el de Jaén. O sea, de la fecha del 8 de agosto del 2012, que es este video, ¿qué hospitales ya se habían convocado? Cajabamba, y se estaba convocando el de Jaén, que era el más, el de, el, digamos, el monto más alto, que era de 80 millones. Muy bien. Atendiendo, señora directora de debates, que el testigo ha indicado de que fue la persona que realizó esta grabación, la persona que entregó al Ministerio Público el video, quien tuvo a su dominio esta grabación, y que ha logrado identificar a las personas que aparecen, en este caso, una persona que aparece en el video, además de ello, ha logrado identificar el lugar, es decir, las oficinas de proregión, donde se produjo esta grabación, para que se logre visualizar este video, para que reconozca los dos puntos antes mencionados por la Fiscalía. El mismo que se encuentra en el hallazgo 878. 200. 878. Bien, proceda, doctor, si tiene cadena de custodia, ¿cómo se puede? A ese punto voy. En, en el acta fiscal que ha sido notificada a las partes y que usted tiene conocimiento, director de debates, en el punto 30, indica hallazgo 878, sobreabierto, sin formatos. Sin embargo, estos formatos se han adjuntado a los documentales, en este caso a los CD's, con una copia que tiene el Ministerio Público y que se encuentran adjuntados a los CD's que se van a visualizar. Proceda, para ver. La cadena de custodia hallazgo 878, acta fiscal de entrega de documentos del colaborador eficaz 07-2013 y el CD correspondiente PRINCOM 4, código B1712 4600 27 guión 10410 con el título jarrón azul con el siguiente detalle, el mismo que se encuentra en el acta fiscal correspondiente conforme se puede visualizar en este acto. Voy a proceder a desgrampar la cadena de custodia, el sobre de Manila. Encontramos el CD y encontramos el original de la cadena de custodia que estaba dentro del sobre. Vamos a dejar constancia doctora sobre que la cadena se encuentra completa con los formatos y el CD correspondiente y vamos a dejar en acta los dos formatos conforme corresponde y vamos a sacar la copia que se había juntado. Estos son los originales doctor. 878 está dentro del sobre y el acta de la entrega del video. El el video que se encuentra lacrado voy a proceder de lacrarlo y a reproducir. sayc ¿proceda desatrado doctor? Ay tú para suscribirse Para que se visualice el CD, por favor. Ya, doctora, lo estoy entregando para que lo visualice. Gracias. Sí, visualízalo, por favor. Gracias. No tiene sonido, doctora. Sí, a ver, un momento, por favor. A ver, paraliza, por favor, el video. Ponle, retocérelo de nuevo. Verifica que está el audio. No, 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 no sale el audio. Paralízalo de nuevo, por favor. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Apaga su micrófono, por favor. Doctora, disculpe, creo que va a tener que hacer con el micrófono abierto. Katy, la asistente, para que logre escuchar. Usted va a tener que apagar su micrófono en todo caso, doctor, para el efecto de que no haya eco. Por favor, doctora. A ver, active el micrófono. Gracias. Doctora, no sé si me permitiría dos minutos, por favor, para solucionar este inconveniente. Por favor, doctor, gracias. 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 Doctora, voy a proceder a compartir a ver si me verifica si es que llega el audio completo. Gracias. 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 y 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 voy a proceder a guardar el video y y y y después de haber eh visto el video señor eh y haber escuchado las conversaciones entre su persona y el señor que nos puede indicar respecto a esta conversación en relación a los hospitales eh tal cual lo había comentado eh a la fiscalía en mi declaración no de que justamente fuad ya estaba eh adelantándose de acerca de los hospitales buscando las cotizaciones o las informaciones y viendo las empresas que podían hacer ellos no y es lo que yo le comenté comenté y comenté a Wilson también no y y es por eso que ya se había creado un tema de desconfianza eh dentro del grupo que Wilson y los funcionarios estaban tenían ¿no? y ya muy bien ahora eh se nota que es hay una persona eh que está con polo eh celeste con con un logotipo en en el video eh sobre ese polo sobre esa vestimenta y sobre la persona quien lleva nos podría indicar eh sobre qué trata a ver eh el 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 como lo yo lo he comentado desde el principio del video el al principio se ve una persona que me ayuda a a a eh no sé si la la doctora la directora me permite ponerme de pie para más o menos dar una una puesta de cómo me lo me lo acomodaron el celular adelante yo llevaba una carpeta un algo así ¿no? y el celular lo tenía así y quien me lo acomodaba para poderlo llevar ahí era Carlos Pinto por eso que aparece en las manos de Carlos Pinto ahí y cuando ya yo me alejo o sea ya me lo deja y yo ya hago ya el acto de ir grabando aparece la parte abdominal de Carlos Pinto y ese color de polo que es el mismo celeste con el celeste que que se enfoca en la en la parte de en la parte de la grabación es el celeste característico del polo de Corporación Norte que eran los polos que nos habían hecho nos habíamos hecho como uniforme allá en Cajamarca y quienes y teníamos esos polos todos los que trabajábamos en en la base de operaciones de Cajamarca con Wilson al comienzo de la grabación se escucha que usted indica hola hola Camarón con cola me parece sobre este punto que era la persona con con la cual era un poco entrando y un poco jugando por qué porque cuando eh por la confianza digámoslo así más que por la confianza que tenía con Patricia de la Puente que era la secretaria de José Panta que era la oficina entrando terminando la escalera por el corredor la primera oficina a la derecha era la secretaria del director del director y ahí está ahí está Patricia de la Puente y ella me dice hola y yo le respondo hola Camarón con cola porque por la confianza que había porque nos habíamos criado desde eh nos conocíamos desde muy pequeños Muy bien En la sesión pasada también nos indicó de que usted había entregado eh montos de dinero a distintas personas o a distintos funcionarios ¿Nos podría precisar ahora a qué se refería? Sí efectivamente bueno eh el el dinero que yo entregué en efectivo a a funcionarios era por ejemplo al señor Fosa Mangraja eh los cinco mil soles a a a quien también entregué dinero en las oficinas de pro región en la oficina de infraestructura fue al señor eh Gervis Bravo Saucedo a quien también entregué dinero en efectivo en compañía con Wilson en dentro de la camioneta que nosotros portábamos en Cajamarca y que lo hicimos salir a Percy Flores Castillo fue a él cuatro mil soles al señor Fernando Díaz Cardero también le entregué dos mil soles en en efectivo en las oficinas de estudios y presupuestos de estudios y no es presupuesto estudios y estudios era el encargado de lo que era la oficina de estudios de la pro región ¿no? Así es. Vamos por el punto del señor Gervis Bravo sobre este dinero que usted eh nos ha indicado que ha entregado al señor Gervis Bravo ¿se acuerda la fecha que entregó este dinero? Era en el fue en el año dos mil doce también mmm relativamente entre entre marzo a junio de de ese año exactamente no 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 lo tengo en la cabeza y este dinero ¿quién le proporcionó para que le entregue al señor Gervis Bravo? el señor Wilson Vallejo Díaz ¿y por qué le proporcionó este dinero? era parte de los pagos de los procesos de licitación y también parte de las facilidades que le dan a Wilson Vallejo para que para el tema de los de la del avance de todas las valorizaciones y los pagos y todo ello muy bien que también nos ha indicado de que le entregó dinero al señor Leider ¿nos podría precisar un poco este tema? efectivamente al señor Leider Calva Calva Guerrero que me entregaron cinco mil el señor Wilson Vallejo Díaz me entregó cinco mil soles para entregarle a él le entregue en su domicilio que queda subiendo en la parte alta de Cajamarca de Cruz de Piedra hacia arriba si más no me equivoco de San Pedro con Pemayo no no lo ubico muy no me ubico muy bien pero llegué a la dirección que era en la parte alta de Cajamarca y a él le entregué personalmente en sus manos los cinco mil soles que era para todo el tema de pintas que estaban haciendo para el movimiento que dirigía el señor Gregorio Santos de Herrero movimiento político ¿no? ¿Usted se acuerda la fecha de la entrega de este dinero al señor Leider? en el dos mil doce exactamente no lo tengo a la fecha doctor pero consta en mi declaración ¿quién le entregó este dinero? el señor Wilson Vallejo Díaz muy bien con eso vamos a entrar señor director de debates a hacer preguntas respecto al consorcio público uno dos mil once el consorcio consultor respecto a la obra San Ignacio ¿qué dijo consorcio público doctor? número cero uno guión dos mil once once disculpe el consorcio consultor San Ignacio adelante respecto a este concurso público uno dos mil once del consorcio consultor San Ignacio señor Johan ¿qué participación ha tenido usted en este proceso de estudios de electrificación en San Ignacio? ok a ver en cuanto al concurso uno de San Ignacio yo no tengo casi participación lo único en mi participación fue intervenir en el tema de de gestionar la entrega o la la entrega de las facilidades entre pro región el ingeniero Díaz Carnero con el contratista que estaba ejecutando la el servicio o la obra la electrificación ese IZ era lo que era la empresa que estaba que había ganado la la licitación entonces con quien yo coordinaba por parte de ese IZ o de la contrata que estaba ejecutando era con el ingeniero Cubillas con él Wilson me da la orden y la indicación de que coordine con él todo el tema de las valorizaciones o de la entrega de los informes de valorizaciones que ellos enviaban desde Chiclayo hacia Cajamarca y que se puedan coordinar con el tema de pro región específicamente con el área de estudios de y que dirige el ingeniero Fernando Díaz Carnero esa información cuando había alguna observación es que inmediatamente Wilson me llamaba o bien sea para recoger o para llevar la información a si había consultas o tenía que ser cambiado tenía que algunas algunos modificado tendría que comunicarme con el ingeniero Cubillas para que el ingeniero Cubillas también y también ahí está acá la empresa Chiroque de Chiclayo ¿no? para que ellos puedan modificar o arreglar los informes de acuerdo a las observaciones que tenían en el área de estudios entonces esa era esa había esa ha sido mi única participación en este tema del consorcio ¿cómo es que me comunicaba con ellos? a través de los teléfonos o del correo electrónico a través del correo electrónico yo he utilizado dos correos electrónicos como lo he dicho en mi declaración Zavala2020 arroba hotmail.com y CaxamarcaPro arroba hotmail.com y también a través del del teléfono de los teléfonos ¿no? del celular del 94 78 77 772 que era el que más utilizaba dentro de lo que es dentro de lo que las gestiones que yo realizaba y ahí era la comunicación con el ingeniero Cubillas esa era la me enviaba el ingeniero Cubillas me enviaba la información e inmediatamente yo replicaba la información hacia el área de estudios o si había algunas situaciones de observaciones recogía los expedientes del área de estudios y los enviaba hacia Chiclayo para que puedan ser para que puedan ser cambiados ¿no? con la información que tenían que cambiarse usted nos habla de una empresa empresa Chiroque ¿cómo? usted nos habla de una empresa empresa Chiroque así es ¿pero con quién coordinaba usted? ¿con la empresa? no creo ¿con una persona? con el ingeniero Cubillas con el ingeniero Cubillas sí ahí eso eso se puede constar porque en mi declaración y para poder que se corrobore todo lo que yo he mencionado en cuanto a lo que son correos electrónicos yo entregué mis claves mi contraseña de los correos de ambos correos de Zabala2020 arroba hotmail.com y de casamarcapro arroba hotmail.com los entregué a la fiscalía y se realizó la apertura de los de los correos de ambos en donde cada uno de los correos y con quienes me había comunicado que tenían correo fueron primero fueron leídos fueron vistos luego fueron impresos no todos los correos que estaban de comunicación de ida y vuelta en ambos correos y con todas las personas que yo me he comunicado están impresos y obran en la carpeta donde yo entregué toda la información es por eso que eso es toda esa información de correos no de ida y vuelta están impresos muy bien y de dónde obtuvo usted esa información de la que nos está hablando el cuando había observaciones entre pro región y las empresas yo obtenía la información de parte de las jefaturas de pro región en este caso como era de 6z de electrificación era de del área de estudios del ingeniero Díaz Carnero a ver explíqueme este hecho usted dice que envió información a Chiclay nos ha indicado que es la empresa Chinoque es así el ingeniero Cubillas era quien me recepcionaba la información muy bien la empresa era una empresa que su contratada o algo así era el tema de 6z que era la empresa Chiroque hermanos si más no me equivoco Chiroque hermanos entonces yo me comunicaba con el ingeniero Cubillas al ingeniero Cubillas le enviaba la información y a la vez también cuando ya resolvían él mismo me enviaba me llamaba y me decía que ya estaba enviando la información para que pueda ser ingresado a pro región muy bien estos dos correos que ha indicado usted que le correspondían según usted ha manifestado Zabala 2020 y Calzamarca Pro arroba Hotmail eran los que se abrieron y los que se consignó y donde se encuentra esta información la que tiene la fiscalía efectivamente es Caxamarca Pro Caxamarca Pro Caxamarca Pro así es ¿Y para qué entregó esta información al Ministerio Público? Era parte de las evidencias que yo entregué a la fiscalía como colaborador eficaz ¿Y sobre estas claves que nos ha indicado de su correo para que la fiscalía accesa acceda a estos correos ¿Qué se hizo con esos correos? Se abrieron ¿No? Por eso es que yo en el momento de mi declaración yo entrego las claves y la fiscalía lo que me dice abra su correo abrí todo el correo y mostré cada uno de los correos que yo tenía desde el momento que llegamos a Caxamarca e hice las operaciones hasta el momento en que ya ya prácticamente era todo prácticamente se imprimieron varios no tengo la cantidad exacta se imprimieron todos los correos tanto de muy bien vamos a entrar ahora a la adjudicación directa pública 1-2011 ahí lo vamos a suspender señor fiscal estamos teniendo con este testigo ya varias sesiones le indicaría por favor en la siguiente sesión tenemos que tratar de culminar la siguiente sesión es un hecho si porque es culminar usted para que pueda empezar también la otra sesión los otros sujetos procesales por ello le hago la indicación tenemos desde las 9 hasta la 1 si no se preocupe una hora más cerró la declaración del testigo con eso termina por eso calcule su tiempo para la siguiente sesión y continuar y lograr culminar también con los demás sujetos procesales por favor bien señor Johan Zavala como ha escuchado aún ya van a ser la 1 de la tarde vamos a suspender en este estado la audiencia para no cortar la ilación de lo que se viene queda citado para la siguiente sesión esperemos ojalá que podamos culminar el día lunes 12 de agosto de 9 a 1 de la tarde queda citado en este acto para su concurrencia por favor ok gracias permiso se dio la agenda creo en la sesión anterior la siguiente sesión es el lunes 12 después tenemos el miércoles 21 que es de 8 y 15 a 10 de la mañana y después tenemos el lunes 20 perdón el miércoles 28 igual de 8 y 15 a 10 de la mañana y en comillas vamos a dar por culminada la presente audiencia cerrándose lo que corresponde al sistema de grabación de audio muy buenas tardes con todos y todas muchas gracias muy buenas tardes con todos muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes chau